Buenos días, quería daros de nuevo la bienvenida a este desayuno musicológico con el que se cierra el ciclo de desayunos musicológicos del décimo aniversario y a la vez pretende ser como el primer evento con el que la ciudad de la música se sume a la celebración del 50 aniversario de los encuentros de 1972. Voy a darle la palabra a Julio Escabriaza, director del Conservatorio Superior y después intervendrá Sandra Mayos, la directora del departamento, la catedrática de musicología, directora del departamento, jefa del departamento de musicología, con cuyo apoyo se ha organizado este desayuno musicológico. Gracias. Egunón, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, director del Servicio de Enseñanzas Artísticas, Ignacio Catalán, bueno, varias autoridades, personajes que tenemos aquí muy importantes, Teresa Las Heras, del Museo de Navarra, no sé, etcétera, etcétera. Bueno, pues, sed bienvenidos a este acto enmarcado, como ha dicho MAPI, en el décimo aniversario de la ciudad de la música. Hoy tenemos el desayuno musicológico que va a versar sobre el 50 aniversario de los encuentros de Pamplona que fueron tan fantásticos, tan importantes a nivel nacional. Y para ello, pues, tenemos a tres magníficos ponentes, Silvia, Pilar e Igor, que serán debidamente presentados mejor que lo que yo pueda hacer. Y nada, pues, simplemente decir que estamos muy contentos de que haya este cuero musical y musicológico, la participación de los alumnos, que es importantísima, y de todos los profesores, de los claustros. En fin, una alegría para todos. Paso la palabra a Sandra Mayers, que, bueno, ha organizado catedrática de musicología del Conservatorio Superior, que ha organizado bastante todo esto, creo. Bueno, Esquerri Casco, muchas gracias. Muchas gracias, MAPI, Julio y Ignacio, por estar aquí esta mañana, y los dos invitados que tenemos también, y todos los amigos y compañeros. Yo simplemente, nada, no pinto yo nada aquí, simplemente me toca agradecer, en primer lugar a la Ciudad de la Música, al Gobierno de Navarra, desde su Departamento de Educación, por apoyarnos en todas estas aventuras que montamos aquí este año. Y, por supuesto, al Conservatorio Superior y al profesional, que también estamos aquí colaborando con nosotros en todo lo que queráis y más para el año que viene. Y, sobre todo, a mi departamento, también, que a los alumnos, que veo que están aquí apoyando muy bien, y a algunos compañeros también de profesional, colegas en la musicología, que agradecemos su presencia. Nada, simplemente decir que esta idea salió como una serie de desayunos musicológicos que queríamos organizar. Tenemos este espacio que se presta mucho a ello. Por algunas diversas razones no hemos podido organizar más que dos, este es el segundo, pero nos gustaría mucho que tenga continuidad. Y, bueno, pues, gracias a mi departamento por apoyar esta idea, y espero que el año que viene, que las vea allí mis colegas del departamento, que tendrán ellas más protagonismo en esta serie de eventos. Por tanto, paso la palabra a Natalia, que va a moderar este evento. Muchísimas gracias, Natalia, por organizar tanto el proyecto de Pizzolarte, que fue el concierto y cuadro que hemos presentado esta mañana. Y nada, que va a ser una charla muy interesante, tanto para los amantes del arte, amantes de aquella historia que ocurrió en el año 72, pero que nos gusta recuperar ese espíritu, ese espíritu que hubo en aquellos encuentros. Y, bueno, pues, nos gustaría escuchar todo lo que tengáis que contarnos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todas las personas que han decidido venir aquí a compartir este desayuno musicológico, el primero del año. Estoy personalmente muy honrada de estar aquí, moderando esta mesa hoy, con tres jóvenes investigadores e investigadoras que tienen vínculos con Navarra. Y, en realidad, contarles un poquito los antecedentes de esta iniciativa, que esta actividad surge a partir de una puesta en valor de otra actividad que tiene que ver con la interdisciplina, en que la música y la pintura se ponen en contacto. Acabamos de inaugurar una pequeña intervención curatorial, que ahora está en el Conservatorio Profesional, en que se pone en contacto la música y la pintura. Pero lo hace de una manera novedosa, ya que se trató de un concierto que se realizó el año pasado en Baluarte, un concierto a seis manos, en que un dúo de pianistas, el Rey Abduo, que son profesores también argentinos, navarros, profesores de música aquí en Navarra, junto con el artista Carlos Siriza, desarrollaron una experiencia de interpretar obras de Piazola, de Astor Piazola, un compositor argentino de renombre. Y a partir de eso nos dimos cuenta de que era ineludible también reflexionar sobre qué pasa con los encuentros de Pamplona a día de hoy. Cuando se están generando estas iniciativas de contacto entre las distintas disciplinas, cuando queremos también eliminar las jerarquías entre las disciplinas artísticas, tenemos que hablar también de los encuentros de Pamplona y nos pareció una excelente ocasión hacerlo aquí, desde los conservatorios de música, desde la Ciudad de la Música, ya que los encuentros de Pamplona se forjaron y fueron un impulso también desde un destacado compositor como es Luis de Pablo. Entonces queremos recuperar un poco las memorias desde distintas disciplinas también, desde lo académico, pero distintas disciplinas como son la musicología, que está presente aquí con Igor, la historia del arte con Silvia, y también la interpretación y la música experimental con Pilar. Entonces, dicho esto, voy a empezar a presentarles. Aquí a mi lado tengo a Pilar Fontalba, que nació en Madrid en el año 76, intérprete musical, profesora de oboe y música de cámara en el Conservatorio Superior, Pablo Sarazate de Navarra, se formó en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, continuando sus estudios de máster en Zurich, Suiza, graduándose con la máxima distinción. Ha obtenido diplomas de perfeccionamiento en escuelas de música, tanto en Francia como en Italia, y recientemente, en 2020, obtiene el máster de investigación musical por la UNIR. Desde el año 2004, es oboe solista de la Orquesta Sinfónica de Navarra, y ese mismo año fue invitada por Pierre Roulet, para tocar como solista bajo su dirección en la apertura del Festival Ágora en París. Ha girado tanto como solista de oboe, como formando parte de ensambles musicales por festivales de todo el mundo, desde Estados Unidos, pasando por Suiza, Alemania, Portugal, hasta mi lejano Chile, también al sur del mundo. Ha desarrollado colaboraciones con una serie de festivales internacionales de música contemporánea y experimental, y actualmente es presidenta del colectivo E7.2, o E72, como se pueda decir, E7.2, creado para la experimentación musical e interdisciplinar en Navarra, de lo que luego nos irá comentando y profundizando. Luego, a su lado, está Silvia Sábaba, colega licenciada en Historia del Arte por la Universidad del País Vasco, y doctora en Historia del Arte por la Universidad de Navarra, con su trabajo de tesis Los Encuentros de Pamplona 1972, un festival clave en la línea patrocinadora de los Huarte, que fue defendido ya hace casi 10 años. Fue dirigido por el destacado profesor también que ha abordado estos temas, Francisco Javier Subiahur, que se disculpó, no pudo venir hoy, pero también hubiese estado encantado de aportar su punto de vista. Él también ha investigado sobre los encuentros. Desde que Silvia se licenciara, ha desarrollado su trayectoria profesional en galerías y museos de arte contemporáneo. Actualmente ejerce como docente en un centro de educación secundaria en Navarra, y esta tarea la compagina con la investigación sobre arte contemporáneo. Es autora de varios artículos y capítulos de libros. Y también el comisariado independiente de exposiciones, entre las que se encuentran lecturas naturales en la Sala de Armas de la Ciudadela de Pamplona y Benguechea, artista, pabellón de mixtos en la Ciudadela también de Pamplona y en el Centro Cultural de Tafaya, el Culturgunea. Y luego también contamos con Igor Contreras Subillaga, que también ha nacido en Pamplona en el año 79, musicólogo y docente universitario, recientemente incorporado a la Universidad Complutense de Madrid, doctor por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, con su tesis en Música, Historia y Sociedad, en la que abordó precisamente la vanguardia musical española bajo el franquismo y en los años de transición a la democracia. Se interesa por la relación entre música y política, prosiguiendo sus estudios de postdoctorado en la Universidad de Huddersfield, de Reino Unido. Ha publicado sus investigaciones sobre la vanguardia musical en el siglo XX en periodos dictatoriales abarcando elementos de análisis entre la música y la política. Entonces, bueno, dicho esto, queremos dar inicio a una conversación distendida en que también ustedes puedan luego conversar con estos investigadores, sacarles el jugo de también estas instancias que la academia sale, digamos, a otros espacios, también hay que celebrarla. Así que, a modo introductorio, me dirijo a Igor preguntándole cómo puede comentarnos él su perspectiva de cómo se insertó este festival, los encuentros de Pamplona, ¿cierto?, en la escena de vanguardia europea de la época y cuáles fueron sus elementos diferenciadores. Gracias. Eguno, un gustio ahí. Buenos días a todas y a todos. ¿Se me escucha? Sí, sí. Bueno, mientras escuchaba tu pregunta, se me ha venido un poco a la cabeza un comentario de Luis de Pablo, que hizo cuando, con motivo de la exposición dedicada a los encuentros de Pamplona en el Reina Sofía en el 2009, Luis de Pablo no entendía por qué se brindaba tanta atención a los encuentros. Según él, los encuentros no fueron más que la continuación de la actividad programadora que él ya hacía en el laboratorio de electroacústica Alea, que también estaban patrocinados por Juan Huarte. Había un laboratorio de electroacústica y también programaban conciertos. Entonces, bueno, tal vez luego podemos discutir por qué decía esto Luis de Pablo, pero tengo que decir que yo no estoy de acuerdo con la respuesta o con el comentario de Luis de Pablo. Yo creo que los encuentros sí que tuvieron unos elementos diferenciadores o singulares. Es cierto que tanto los Alea como los encuentros estaban financiados por Juan Huarte, de eso nos hablará Silvia. Es cierto que en los conciertos de Alea Luis de Pablo trataba de ese diálogo entre lo contemporáneo, la tecnología y las tradiciones no occidentales, como lo hizo también en los encuentros. Es cierto también que Luis de Pablo había participado en la programación de eventos de gran envergadura en los años 60, como fue la Bienal de Música Contemporánea en 1965, pero yo creo que un elemento diferenciador de los encuentros fue que las estéticas presentes en los encuentros nunca habían sido mostradas conjuntamente a esa escala. Por ejemplo, cosas como el arte conceptual, el happening, el videoart, la poesía sonora, la música aleatoria, electroacústica, minimalista, que eran estéticas minoritarias en el ámbito nacional, aquí en Pamplona se expusieron de forma conjunta a nivel bastante impresionante, grande. Si vemos, por ejemplo, respecto a la música, ya con solo citar los nombres de John Cage, David Tudor, Steve Reich, Luke Ferrari, Silvano Busotti, pues nos da una idea de la nómina de compositores e intérpretes prestigiosos. Otro elemento diferenciador fue esa búsqueda por la hibridación entre los medios, por buscar el diálogo entre diferentes disciplinas y también entre las tradiciones no occidentales, como he citado. Otro elemento diferenciador también fue que fueron eventos totalmente gratuitos y que tenían lugar en las calles de Pamplona. Y con esta apropiación un poco del espacio público, lo que se intentaba era buscar nuevas formas de interacción con los espectadores y las espectadoras. Y por último, y esto es a mí el elemento que más me interesó en mi investigación, es que fueron unos encuentros, fueron un festival muy accidentado. Hubo polémicas, controversias, incidentes, y yo creo que fue por todo este elemento, estos incidentes, que Luis de Pablo no se sentía como muy cómodo a la hora de hablar de los encuentros y dedicarle tanta atención, cosa que, por ejemplo, el otro organizador, José Luis Alessanco, sí. Y a mí lo que me interesó en mi investigación es cómo todos estos incidentes ilustran un poco la ambigüedad de un arte que se quería transgresor, emancipador, pero tuvo que desarrollarse bajo un contexto como la dictadura franquista, que era autoritario y desprovisto de libertades. Sí, en esa misma línea de lo que estás mencionando, en uno de tus artículos tú comentabas que la fascinación de los encuentros de Pamplona probablemente resida en su ambivalencia y en el hecho de que sea un episodio muy difícil de valorar. Decías que fue considerado un ejercicio de liberación, una expresión de la cultura no alternativa, un ataque contra los valores en vigor, una reivindicación del cuerpo, o bien como una reproducción invertida de lo oficial que actúa como válvula de escape y que en última instancia sirve para consolidar la jerarquía de valores. Eso también lo mencionabas en un artículo que me pareció que tiene relación con lo que dices, ¿no? Sí, sí, es un poco, resume un poco la idea que, bueno, es también un poco la idea que tuvieron los propios participantes. Hubo gente que no quiso asistir, hubo gente que asistió y una vez, mientras, visto cómo se celebraron, pues escribieron unos artículos o un escrito en contra del desarrollo del festival. Y un poco la idea es esa cosa, yo creo que fue un evento que se vio desbordado en parte por muchos factores, pero también en parte porque hubo también un desbordamiento ciudadano también. Hablando, siguiendo, comentando sobre el impacto que tuvo los encuentros de Pamplona tanto a nivel de ciudad, ¿verdad? Como tú dices, los ciudadanos, que también se habla que la ciudadanía o la misma ciudad de Pamplona no estaba preparada para acoger a todo el mundo que llegó desde distintos lugares. ¿Y cuáles son entonces esas resonancias que ha tenido en la sociedad y en el circuito artístico-cultural navarro? Es una difícil pregunta, pero intentaremos ir respondiéndola en toda esta conversación. Y porque tú te centraste mucho también en el impacto mediático, pero ¿cómo ves que ha tenido esa resonancia en el circuito cultural y artístico? Buenos días. Antes de empezar, bueno, gracias por la invitación a esta charla matinal. Bueno, las resonancias de los encuentros de Pamplona son, en la programación cultural navarra posterior, son, bueno, un poco difíciles de rastrear, pero yo creo que en general podemos decir que en estos 50 años han estado sobrevolando en el imaginario de todos los gestores culturales, organizadores y también artistas, y haciendo ese barrido de la hemerografía desde el 72 hasta hoy día, se pueden rastrear numerosísimas alusiones a los encuentros de Pamplona, siempre con un halo de misticismo, se han llegado a idealizar, claro, se han llegado a olvidar muchas de las cosas, de las polémicas que lo rodearon y de las que ha hecho referencia Igor, pero sí que se han recordado como una magnífica oportunidad perdida, como algo que podía haber sido muy importante en la cultura navarra y en el desarrollo cultural navarro y español de la época y en los años posteriores, pero que no pudo ser porque se vio truncado. En estos 50 años ha habido numerosos artículos de prensa, artículos académicos sobre los encuentros, hay cinco publicaciones monográficas sobre los encuentros, ha habido dos exposiciones monográficas solo sobre los encuentros y también han estado presentes en otras tantas, bueno, en bastantes más, como parte importante de la historia del arte español. También hay varios trabajos de tesis, entre los que se incluye el mío, sobre los encuentros de Pamplona o en el que los encuentros de Pamplona son importantes. Entonces, sí que tienen importancia y han sido reconocidos, sobre todo en los últimos tiempos. Hacia finales de los años 2000 es cuando se empezó esta verdadera reivindicación de los encuentros. Y volviendo a la recogida de su testigo por parte de los organizadores, sí que me gustaría mencionar el intento o la propuesta de creación del Instituto Navarro de Arte Contemporáneo que se hizo al Gobierno de Navarra, la Institución Príncipe de Vian, en 1983. Fue una iniciativa encabezada por Pedro Manterola, Mariano Rollo y Pedro Salaberri, que presentaron una propuesta de creación de un Instituto Navarro de Arte Contemporáneo que, de alguna manera, sí que recogía todo aquello que los encuentros vinieron a significar. Es decir, multidisciplinaridad, no solamente artes plásticas, esto es algo en lo que incidían, información sobre corrientes de arte contemporáneo, no solamente las corrientes más consolidadas, sino que también se pretendía dar cabida a esas otras corrientes más minoritarias, más experimentales, que estaban en la brecha. Querían privilegiar en ese instituto la investigación en arte contemporáneo, pero también la promoción de arte navarro. Y, muy importante, bajo mi punto de vista, incluir un centro de documentación, que es algo que el proyecto original de los encuentros recogían, aparte de algo que no sé si hemos mencionado ya, y es que fueron concebidos como un evento bienal, no solamente como un evento aislado, aunque finalmente quedara en un evento aislado. Entonces, como decía, creación de un centro de documentación que hubiera facilitado todo este estudio e impulso del arte en Navarra a posteriori. Entre las rememoraciones, recuerdos especiales a los encuentros de Pamplona, en 1985, también en la edición de los festivales de Navarra, también se recogieron muchas de estas propuestas multidisciplinares, que recogían, por ejemplo, conciertos de jazz en la calle, de música contemporánea, performances, happenings, acciones, etc. También, como en el 72, esta edición del 85 estuvo rodeada de polémicas, quizás alguno de los presentes recuerde que las estatuas de la prudencia y la justicia en la fachada del Ayuntamiento de Pamplona fueron envueltas en verduras, y esto indignó a parte de la ciudadanía, así como que tendieran ropa en Carlos III. Y todo esto, bueno, se ve a un artista francés y a Vendré, que fue el de las verduras en el ayuntamiento, o sea, que también causó polémica. En el 82 se organizaron, Taco Pezonaga organizó los encuentros Topaketak, que también pretendían ser multidisciplinares y recogían otro de los objetivos, que el primer proyecto de los encuentros deja muy claro en la documentación. privilegiaban o pretendían favorecer, sobre todo, la comunicación de los artistas con el público, que es algo que, al menos desde la parte de las artes plásticas, aunque últimamente se va privilegiando más o se va favoreciendo más, parece que es algo que siempre se ha arrinconado un poco, ¿no? Siempre me dedico a mostrar, doy una conferencia, pero no es muy participativo, no hay una comunicación abierta, y ahora también se pretendía privilegiar. El Instituto Goethe de Madrid también organizó en el 2008 una jornada en torno a los encuentros de Pamplona, ya se les va reivindicando como evento per se, y luego ya podemos considerar la exposición monográfica de 1997, motivo del 25 aniversario, que me parece, o sea, fue organizada en Pamplona, y después viajó a Madrid, y después la del 2009, que fue organizada en el Museo Reina Sofía, y después viajó a Pamplona. Y ya por último, creo que están en el ranking, digamos, la inauguración del Museo Universidad de Navarra, que también recoge la colección o arte, y el espíritu de los encuentros. Entonces, sí, yo creo que ha habido en estos 50 años varias iniciativas que se inspiran directamente en ellos, al hacer el barrido homerográfico, muchos artistas, coleccionistas, músicos, hacen referencia a ellos como un evento inspirador, entonces, aunque sea difícil recoger su herencia, sí que creo que podemos concluir que han sobrevolado en la mente de todos, creadores y público, durante estos 50 años. O sea, que sí, fueron más relevantes. Sí, o sea, yo también lo creo. Lo que es curioso es que, según los artistas, bueno, para algunos representa el principio de algo, según dónde se sitúen, también biográficamente o generacionalmente, el principio de algo y para otros significa el final de, por ejemplo, una etapa de experimentación y que luego vendría un poco a desinflarse y entonces vendría el postmodernismo, etcétera. Pero, según, pues, para artistas, por ejemplo, por eso, en el catálogo de la exposición que se dedicó en el Reina Sofía a los encuentros, se habla de fin de fiesta, que para el comisario José Díaz Puyás es el final de una etapa, sobre todo también visto cómo terminaron los encuentros y luego la cantidad de abandonos, renuncias, etcétera, que hubo por parte de ciertos artistas. Pero, para otras personas, por ejemplo, para compositores como Júriens Barber, en su libro La mosca detrás de la oreja, él lo sitúa como el principio de algo. Entonces, según con quién hables, pues, bueno, tienen como puntos de vista diferentes. Porque, en realidad, lo que hay que pensar un poco, que es, y eso también un poco para hablar un poco de la singularidad de los eventos, que esto fue simplemente, o sea, voluntad de Juan Huarte. Esto ocurrieron porque, pues, el mecenas quiso, como él decía, ofrecer un regalo a su ciudad natal, a la ciudad de Pamplona, y sucedió aquí. Creo que no podría haber, por ejemplo, un evento de estas circunstancias, personalmente, es mi opinión, no podría haber tenido lugar en Madrid porque creo que, bueno, hablando ya de los incidentes, podría acabar incluso peor, hubiese acabado peor. Pero, bueno, tuvieron lugar un poco aquí y, bueno, y entonces es por eso que es difícil un poco situarlos en la cronología. Pero yo creo que ahora, poco a poco, con perspectiva ya, bueno, de 50 años, pues, bueno, sigue siendo también, sigue siendo difícil ubicarlo como el final de algo, como el principio de algo. Pero, bueno, también hay que mirar también que, bueno, que, como decía Josban, la historia no es un comienzo y un final, no es un tren donde la gente, se bajan todos los pasajeros y entran pasajeros nuevos, sino que son estaciones donde se va bajando la gente, se va quedando gente, entra gente nueva. Entonces, bueno, yo creo que, sin duda, a nivel así, individual, sí que generaron en las biografías y en los itinerarios artísticos individuales, sí que generaron imaginarios, ganas, motivaciones, etcétera. Sí, al hilo de lo que comentas, como mínimo, muchos de los artistas, como Pedro Salaverri o Xavier Morras, con los que he hablado o con los que hablé mientras elaboraba mi tesis, sí que comentaron que, bueno, en el caso concreto de Salaverri, comentaban que ellos seguían, después de los encuentros, siguieron haciendo lo que hacían antes, pero con una información a la que, de otra forma, no hubieran podido acceder, o al menos tan fácilmente. Entonces, sí que es verdad que traer lo que trajeron los encuentros a Pamplona fue excepcional y solamente se explica gracias al mecenazgo de lo suerte, porque lo que se trajo ahí tenía lugar en otras partes del mundo, no en Pamplona. Tenía lugar en Alemania, tenía lugar en París, tenía lugar en Estados Unidos, en Cataluña había un foco de conceptualistas, en Madrid también, pero no en Pamplona. Entonces, de otra manera, hubiera sido muy difícil que esto llegara aquí, o sea, que para el público local navarro sí que supuso una apertura de miras de, guau, ¿qué se está haciendo fuera de mi comunidad? Muchos de ellos empezaron a investigar o al menos a informarse o a interesarse por ello, aunque luego continuaran haciendo lo que venían haciendo porque realmente era, digamos, su lenguaje o sus códigos. Pero sí que les, digamos, removió algo en su conocimiento. Pero, desde luego, supusieron un gran choque con la situación artística navarra del momento. Que también podemos hablar, pues eso, de los gérmenes musicales que había en Navarra, ¿no? El conservatorio, las actividades que venía desarrollando la sala cultura de Lacan, que también apostaban por estas corrientes un poco más, bueno, procturistas, iba a decir, más actualizadas con lo que se venía haciendo fuera de nuestras fronteras. Pero aquí supusieron un gran choque, una toma de contacto. Y sí que pudieron suponer para mucha gente ese impulso final para ponerse a investigar o a ver qué se estaba haciendo fuera. Sí que creo que reforzó lo que ya se venía haciendo en los focos madrileño y catalán, a los que Navarra era ajena en aquel momento. O sea, que sí que pudo haberlo. Retomando lo que han comentado sobre la exposición monográfica en el Reina Sofía, en ella los comisarios destacaron la idea de Alex Sanco acerca de que se pretendió no solo hacer convivir a los sentidos, sino que también mezclar la vanguardia con lo tradicional, lo plástico con lo sonoro, favoreciendo lo multicultural. Y ahora ya te hago una pregunta a ti, Pilar. A partir de tu experiencia de estar en distintos lugares presentándote, como académica también en los conservatorios, ¿tú crees que se puede establecer estas experiencias interdisciplinares de forma constante? ¿Conoces ejemplos de ellos en los conservatorios de otros lugares de Europa o de Latinoamérica? Cuéntanos un poquito. Sí, por supuesto. Bien, sí. A ver, yo con 20 años me fui a Centro Europa, viví en Suiza muchos años. Allá hay, claro, grandísimos festivales en Lucerna, tocaba en la Bienal de Venecia, tocaba en los festivales de Frankfurt. Y la maravilla es que esos festivales, esa normalidad de la gente, de los suizos, de los alemanes, de tener el arte continuamente en la calle, pues se refleja en ellos. Tú vas a una casa de un, no te voy a decir un artista, sino de una persona que trabaja en una oficina o que tiene un trabajo ajeno al arte y tiene piezas de arte contemporáneo en su casa. Escucha, va a los conciertos de arte contemporáneo. Y bueno, a mí me fascinaba, mis compañeros de la Orquesta de Basilea organizaban exposiciones en su casa en verano, porque va a venir tal artista, le voy a invitar a pasar el verano en mi casa, voy a hacer una exposición, os invito a todos a la inauguración. Y bueno, esta forma de vivir el arte tan cercana, pues me chocó mucho cuando volví a España. Llegué aquí en el año 2004 y me encontré con nada, bueno, tocaba en la orquesta, no daba clase aquí, daba clase en el Mallorca, en el Superior, pero bueno, en la orquesta programaba conciertos bastante clásicos, bastante, repertorio muy reducido, muy tal. Y entonces, bueno, pues conocí a varios artistas aquí, uno de ellos presentes, Salvador Tarazona, que ha sido también profesor de este centro y es maravilloso percusionista, a Juan José Slava, también ha sido profesor de este centro, compositor, a mi marido que se acaba de ir, Pablo Ramos, director de escena, y bueno, dijimos, tenemos que hacer algo aquí, no puede ser que no nos podamos manifestar, que no movamos un poco lo que está sucediendo aquí, ¿no? Y creamos un colectivo, loco, de experimentación, un laboratorio donde nos planteáramos cada día que estamos haciendo, donde cada día, pues, intentáramos encontrar algo nuevo o por lo menos poner la situación, ¿no?, de intentar crear un laboratorio, de fomentar la creatividad, ¿vale? Y, bueno, por eso nos fascinaban los encuentros, porque realmente fue una cosa aislada que sucedió aquí hace ya 50 años y que fue maravilloso, o sea, ver a John Cage con una radio por la cabeza paseándose por Maplona, yo quiero verlo eso, o sea, nos parecía maravilloso, pero no queríamos hacer un in memoriam, vamos a recordar los encuentros tal como fueron, no, creo que como artistas tenemos nuestra labor, nuestra obligación es seguir adelante, ¿no?, es retomar aquel espíritu y traerlo a nuestro día a día y por eso nos llamamos 7.2 y no es 72, porque él es y es de los encuentros, pero es de los encuentros también porque nos planteamos romper la palabra concierto, concierto, ¿vale?, hace ya demasiado tiempo que un concierto se llama concierto y nos planteábamos por qué, por qué tengo que salir a tocar vestida del siglo XIX, por qué tengo que tocar solamente un repertorio tal, por qué tengo que estar tan alejado del público y según los protocolos, por qué los protocolos, o sea, no sé, replantearnos cada momento y cada actuación y entonces decidimos llamarlo encuentro a cada acto que hacemos dentro de nuestro festival, ¿no? El 7.2, pues 7 porque, claro, mantenemos el espíritu de vanguardia, de, no sé, de experimentación y el punto 2 porque nos vamos al siglo XXI, al 2000 y no nos queremos quedar en un acto conmemorativo, ¿no? Eso es lo que nos mueve en cada encuentro que realizamos y que, como os digo, pues nos replanteamos. Bueno, este fin de semana mismo hemos estado en el Museo de Navarra haciendo una intervención en el museo y nada más terminarla nos reunimos en el café y empezamos a criticarnos a nosotros mismos. A ver, ¿esto está bien? No, esto sí, esto no, porque, claro, es lo que tiene la experimentación, ¿no? Que unas cosas salen bien, otras no, o el laboratorio en directo, pues de eso se trata, de probar cosas con unas cequedas y sigues por esa línea, con otras no, y de estar en crisis continuamente. Eso es un poco nuestro lema, ¿verdad, Salva? Bueno, cosa que no nos ha sido muy fácil, no nos es muy fácil aquí, porque, bueno, apoyo institucional tenemos el justo, apoyos, bueno, al Museo de Navarra, el Museo de la Universidad de Navarra, con su representante presente, le adoramos porque realmente ellos sí que nos están dando un espacio y creen en nosotros, pero es una labor muy complicada porque es como, bueno, somos esos que hacen unas cosas a las que va poco público y que, bueno, que no hace falta pudiendo tocar abajo con lo bonito que suena, ¿no? Y eso es un poco la situación actual. Justo te quería preguntar eso, cómo era la recepción por parte de las instituciones, ¿no? Frente a estas locuras que tú dices, que se plantean, pero bueno, ahora que se está rememorando los 50 años de los encuentros de Pamplona y que se va a difundir más, porque también a nivel personal yo me encuentro con gente del circuito y que no lo conoce, porque claro, ya han pasado 50 años, la gente que estuvo, que tuvo la ocasión de estar y de vivirlos ya es mayor. Entonces, a ver si se abre también una oportunidad para que no solo se vayan rememorando, sino que, como me dijiste, se fomente la creatividad, ¿no? Ese es como el, yo creo que el puntapié inicial que debería tenerse en cuenta. Eso es. O sea, yo creo que, bueno, institucionalmente, yo os digo, el apoyo es casi nulo. Casi para dar un paso tienes que justificar por qué, en qué momento y qué. Es tanto esfuerzo lo que cuesta en España, no solamente en Navarra, en España. Que como creador, como músico, como artista, como lo que sea, tenemos que muchas veces estamos a punto de tirar la toalla y decir, mira, la porra, me quedo tú cuando vas, que realmente es mucho más cómodo, ¿no? A todo el mundo le gusta y es maravilloso. Y sin embargo, bueno, pues no lo hacemos porque casi que lo necesitamos, ¿no? O sea, es como el momento de salir a tocar antes de un concierto que dices, Dios mío, quién me ha mandado a mí meterme en esto, por qué tengo que ser músico y estar ahora aquí temblando antes de salir a tocar para dos mil personas. Y sin embargo, pues tienes algo en las venas que te dicen, tienes que seguir adelante, ¿no? Y bueno, en cuanto al conservatorio, pues lo que me encantaría es que se sigan un poco las palabras de Stockhausen, que él decía, ojalá no existieran los conservatorios, sino los centros de experimentación, los laboratorios, ¿no? Creo que no exclusivamente, porque obviamente tiene que haber una formación básica y mirada al pasado, pero también se debería apoyar mucho más la investigación y la creatividad. O sea, la palabra es creatividad, se debe fomentar la creatividad, que no es fácil porque todo está formado para justamente no apoyarla. Ya, sí, porque es como la medicina, ¿no? También hay como especialidades y se separan mucho los mundos dentro de las artes, que es lo que vemos habitualmente que nos pasa a quienes trabajamos más con las artes visuales, no nos enteramos de lo que está pasando con la música experimental y así. Y en ese mismo sentido, Igor, te quería preguntar, en tu experiencia también como becario en Reino Unido, ¿no? Te vinculaste ahí con el conservatorio, ¿cómo se mueven ellos también en ese sentido? ¿Están abiertos a estas nuevas prácticas? Sí, bueno, con el conservatorio no, porque en Hadesfield no hay conservatorio. Hadesfield es un pueblo muy, muy pequeño, pero que tiene un gran festival de música contemporánea. El más importante del Reino Unido. Lo que tiene en Inglaterra hay menciones de másteres y doctorados que se llaman practice-based research. Eso quiere decir que los intérpretes, compositores, compositoras, actores, actrices, artistas, pueden hacer un máster o pueden hacer un doctorado basado en su praxis artística. Pueden ofrecer una reflexión teórica sobre su proceso creativo, interpretativo, presentar un portafolio. Creo que aquí se empieza a hacer un poco en algunos másteres y en algunos doctorados universitarios. Pero allá en Hadesfield lo que daba como resultado es que se creaban, en la Universidad de Hadesfield, se creaban como sinergias muy interesantes entre varias disciplinas. Había gente de las artes visuales que era como un lugar de encuentro, la universidad. Y todo eso un poco auspiciado, fomentado un poco por el Festival de Música Contemporánea de Hadesfield. Y luego también la facilidad que daba la universidad para programar, para estrenar, para ensayar, para colaborar, etc. Y bueno, un poco en ese también, por ejemplo, en Estados Unidos, en la Universidad de Nueva York, está el School of Arts del Tisch, que tiene por ejemplo un departamento que es el departamento de Collaborative Arts, por ejemplo, que es un departamento dedicado a colaboraciones artísticas. O luego también en Austria, pues la Universidad de Música y Performing Arts también, que es un sitio importante. Entonces, sí, yo creo que falta un poco pensar un poco desde las instituciones o de enseñanza. Es verdad que aquí ha estado muy compartimentado desde el principio, bueno, desde la creación de los grados en la propia universidad. Ha estado muy compartimentado lo que era el Departamento de Bellas Artes, el Departamento de Musicología. Pero creo, bueno, tengo la impresión que con la creación de nubos másteres y doctorados, las fronteras se van un poco ablandando. Vale, ojalá que así sea. Y la última pregunta que voy a hacer a toda la mesa, para luego pasar a abrir el micrófono y que podamos conversar también abiertamente, es que los encuentros de Pamplona precisamente pretendían eliminar las jerarquías, por ejemplo, borrando las fronteras entre alta, entre comillas, porque ya esto está un poco obsoleto hablar de alta y baja cultura, haciendo coexistir expresiones populares locales, como por ejemplo la Chalaparta, con músicos de formación académica o con departamentos universitarios de ciencias, en ese momento. Y al mismo tiempo eliminando las fronteras que configuran las ideas de centro y de periferia. Entonces la pregunta es, ¿qué desafíos creen ustedes que actualmente existen para que tanto creadores como también las audiencias puedan gozar de esta libertad creativa? Y también las instituciones, ¿cómo abrirse, digamos, a disolver esa jerarquía? ¿Lo ven posible? ¿Cuáles son las resistencias que hay? Resistencia a muchas. Muchísimas. Sí, o sea, como he dicho antes, el apoyo institucional es casísimo, es una cosa impresionante. Nos ponen totalmente todas las trabas posibles para… O sea, los músicos somos un poco como esos que vivimos del arte, ¿no? Es como tócate algo, si quieres, si no, da igual. Entonces, claro, ahora mismo que estamos en un momento en el que todos tenemos un iPhone de última generación, en el que vemos cualquier evento que pase en la última punta del planeta, todos vamos a unos espectáculos de cine en 3 o 4D ya, con un sistema audio que te mueres y con un… quieren que sigamos saliendo al escenario vestiditos de frac o de smoking y tocando no sé qué, ¿no? Y cuando les dices, no, pero por favor, o sea, quiero hacer esto, no sé, vamos a montar algo con tal artista o con tal tal, dicen, ah, bueno, pues como mucho te voy a dar 300 euros. Y no es ya cosa que necesitemos, o sea, que lo hagamos por dinero, pero bueno, al fin y al cabo tenemos que vivir y que ni siquiera nos dan la oportunidad, ¿no?, de, venga, quiero hacer una… con su marido teníamos también un proyecto ahí que está en espera, en stand-by, a la espera de que alguien nos quiera… ¿Con Carlos Irizza? Con Carlos, sí, porque bueno, pues con nuestro festival hemos estado tocando, ¿verdad, Salva? ¿Qué no has tocado aquí ya? Las esculturas de por ahí, hemos hecho sonar una moto, hemos hecho con Pachi Araujo una improvisación con un caballo, con el diseño, con el diseño de sonido y con… ¡Qué más locuras hemos hecho! Bueno, queríamos hacer con Pachi Araujo también hacer sonar unos puentes, unas pasarelas, pero sin embargo, pues son muchas ideas que se nos quedan en el… ¡Ay! ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, siempre quiere traer a no sé qué cantante de un superprograma de televisión que llena el estadio. Bueno, sí que es verdad que las instituciones siempre van, iba a decir un paso, pero igual dos pasos por detrás, ¿no? O sea, es una maquinaria muy grande, complicada y siempre, no sé por qué, encuentran muchas trabas. Y algo parecido pasó también con los encuentros. Como sabéis, es iniciativa privada, fue la familia Huarte, los hermanos Huarte, los que lo pusieron en marcha. Un poco lo que estáis haciendo vosotros a otra escala, imagino. Pero ellos fueron quienes pusieron el dinero, quienes pusieron su garantía personal de responder por todos los perjuicios que pudiera surgir en la ciudad de todo tipo, materiales, en el contexto del tardofranquismo también, pues de subversión del orden, etcétera, etcétera. Y, claro, obviamente no podían hacer lo que habían planificado hacer sin el apoyo de Ayuntamiento y Gobierno de Navarra. Y ahí fue donde encontraron las trabas. Porque el análisis de la documentación lo que nos deja ver es que el Ayuntamiento disponía de poco dinero, pero, bueno, lo ofreció y así como ofreció espacios, materiales, acondicionó, por ejemplo, la Ciudadela, que disfrutamos como parque y centro de artes, la primera vez que se utilizó con tal finalidad en los encuentros de Pamplona. Digamos, el Ayuntamiento puso los medios que tenía a su parte, pero, en cambio, el Gobierno de Navarra, pues no, dio una única partida y con ello también se aseguró de que no hubiera continuidad, al menos presupuestaria, para apoyar los encuentros. Es decir, todas las reservas respecto de algo que no sabía muy bien que era ni que podía provocar. O sea, que es un poco, no sé si es un mal de nuestra sociedad, pero sí que van tres pasos por detrás, ponen muchas trabas y siempre que quieres hacer algo distinto te encuentras con todo este tipo de problemas. Nosotros, como colectivo, llevábamos varios años ya intentando hablar con las instituciones para no convertir esto en un in memoriam, sino volver a la idea original, que era hacer una Bienal. Tienen todo un proyecto tremendo que nos costó muchísimo tiempo llevar a cabo y ahí se ha quedado, nos lo han cancelado. No quieren, no se ha querido instaurar aquí la idea original de los Luarte de crear una Bienal. Nosotros ahí seguiremos insistiendo, si no son con esto serán con el próximo Gobierno, queríamos haber aprovechado esta situación para justamente dotar a Navarra de esa Bienal cuyo punto fuerte fue que estaba creado desde los artistas y no desde instituciones. porque estaba creado desde dentro, estaba organizado desde dentro y dejaron a Grupo Alea, a ellos mismos expresarse y escuchar a los artistas y no las instituciones que digan, no, esto, esto y esto. Es que es dar voz a los… A mí me gustaría puntualizar o hacer una pregunta abierta, solo. En mi trabajo yo contextualizaba los encuentros, intentaba buscar referentes a cosas parecidas que hayan podido pasar por el mundo. Y mi pregunta abierta es, ¿qué hubiera pasado en Navarra o en Pamplona si ya lleváramos 50 años de un festival Bienal de estas características? ¿En qué situación culturalmente y artísticamente nos habría colocado? Por ejemplo, Darmstadt, Donau-Singen, ciudades burdeos con el Festival Sigma. ¿Qué ha supuesto… Sí, bueno, también podemos incluirlo. ¿Qué ha supuesto para estas ciudades? Es decir, ¿ha supuesto además de desarrollo cultural, artístico, desarrollo económico? ¿Por qué dejamos pasar este tren una y otra vez? Porque hay gente que lo promociona. Esa es una pregunta abierta que dejo porque me parece muy pertinente en este caso. ¿De acuerdo, Igor? Bueno, yo a mí me… Bueno, no quiero que se me malinterpreta. O sea, me parece fantástico que los encuentros susciten tanto interés y que sean un elemento tan inspirador, pero yo quería, ya que estamos con las reivindicaciones, yo quería reivindicar también otros festivales. A mí, precisamente, la figura del mecenas me parece problemática y fue problemática en los encuentros. No hay que olvidar que en los encuentros hubo episodios de censura. A mí el que más me interesó fue el de un coloquio espontáneo que tuvo lugar en una de las cúpulas neumáticas que se montaron donde ahora estaba Luarte y Juan Huarte la disolvió poniendo música electroacústica a gran volumen porque decía que ese coloquio no había estado autorizado y entonces el compositor de esa obra se enfadó muchísimo y se disgustó muchísimo, era Josep María Mestre Escuadreñ por utilizar su música para disolver un coloquio con el que él empatizaba y que él creía que estaba acorde con el espíritu de los encuentros porque era un coloquio espontáneo de ciudadanos para hablar sobre cuestiones que estaban circulando o que estaban presentes en la programación de los encuentros. Yo creo que a mí me parece muy bien, me siguen interesando mucho los encuentros, sigo escribiendo sobre ellos pero me parece que en esos años, en los años de la transición hubo festivales más horizontales que se crearon sin la figura del mecenas como por ejemplo el primer festival en SEMS que creó el grupo de Valencia Actum en el 79 que se llamaba Después de Cage, After Cage, se llamaba, festival, como tu festival, de hecho luego por ejemplo también los festivales de la libre expresión sonora que organizó Júliens Barber en la Universidad Complutense de Madrid en el 79 el Espacio P, que era un espacio autogestionado creado en Madrid en los años 80 o por ejemplo también en Vigo el colectivo Rompente, donde estaban los compositores Enrique Macías y el músico Anton Reixa y ahora ha sido objeto de una jornada en el Reina Sofía entonces a mí me gustaría, junto a los encuentros, otros festivales también de esos años, de los años de la transición que fueron, yo creo, pensados de forma más, que tomaron muchas, muchas, muchas ideas que estaban en los encuentros como es la relación con el público, la solución de jerarquías entre músicos amateurs y músicos profesionales el diálogo entre las artes, pero que creo que fueron menos jerárquicos en su organización que me parece que la figura del mecenaz ya establece como una especie de jerarquía y sobre todo el mecenazgo un poco pensado como lo pensaba Juan Huarte Sí, desde luego resultó problemático este mecenazgo y es un poco yo, retomando lo que hablábamos antes de empezar la mesa redonda hablábamos de que precisamente los encuentros fueron concebidos casi como una burbuja no se pensó el contexto, quiero decir, Alex Sánchez y Pablo yo creo que idearon algo parecido a lo que ellos venían viendo en Europa que claro, allí, pues eso, los coloquios espontáneos tienen cabida y no hay ningún problema pero claro, eso mismo en Pamplona, en la dictadura, pues ya era problemático de por sí y la realidad del momento les pasó por encima y por eso luego hubo tantas polémicas que los salpicaron y los truncaron también quizás por eso también tienen ese halo, porque eran muy utópicos en el fondo ahí había utopía, había un sueño, creo Bueno, con esa última frase muy atractiva abro el micrófono para quienes quieran hacerles preguntas a estos investigadores que como les decía vienen del ámbito de la musicología, Igor, de la historia del arte, Silvia y bueno, de la práctica experimental, Pilar, entonces si quieren, sí, Marta Arriola del Museo de Navarra Buenos días, ha sido un gusto escucharos a los tres trabajo en el Museo de Navarra, entonces mi pregunta era un poco más dirigida a Pilar pero extensible a los tres porque tiene que ver también un poco con lo último que hemos hablado el sábado y el domingo con la intervención que hicisteis seguid adelante, por favor, o sea, no tenéis la toalla que se agradece mucho esas iniciativas bueno, es verdad que lo que está aquí era en el marco de la Noche Europea de los Museos este fin de semana ha sido especialmente distinto no sabemos por qué, respecto a la afluencia de público que ha habido dos años que viene mucha gente no sabemos si es por el buen tiempo, por múltiples factores pero mi reflexión viene un poco sobre cómo el público convive con el arte contemporáneo estoy totalmente de acuerdo que son las instituciones las que tienen que apoyar las que tienen que estar ahí pero de qué manera, ya sabemos todos la complejidad de la aceptación del arte contemporáneo si ya es difícil con las artes plásticas, con las artes vivas pues yo creo que todavía es más, o sea, esa distancia que se genera no sabemos por qué qué necesita nuestra sociedad qué se puede hacer para que lo tengamos presente para que pueda convivir con nosotros de esa manera que tú notaste hace más de 25 años en Suiza creo que también tiene que ver un poco con esa continuidad que podía ser lo que decía Silvia si los encuentros hubieran tenido una continuidad el arte contemporáneo, todas las compuertas hubiera estado mucho más presente en nuestras vidas y lo vamos incorporando a nuestro imaginario de una forma mucho más natural creo que hay dos respuestas ya el apoyo institucional y la presencia que no sean hechos aislados pero además, como veis, ¿qué necesita nuestra sociedad para que este germen sea muy fructífero? Bien, primero quiero agradecer al Museo de Navarra porque ellos sí que nos apoyan el Museo de Navarra y el Museo de la Universidad nos encontramos como en nuestra casa tenemos un ambiente siempre totalmente acogedor nos creen nosotros y nos sentimos muy felices cada vez que actuamos en estos dos marcos es una cosa que nos planteamos nosotros con el colectivo si quieres ayudarme Salva con la respuesta continuamente los públicos porque a cualquier persona de la calle le paras y le dices quieres venir a ver un concierto a evaluarte y te dices, uy, ¿qué es eso? entonces, claro mucha culpa de ello la tenemos los músicos con esto de tantos protocolos, tanto tal todo tiene que ser muy exquisito y muy tal entonces nosotros luchamos justamente mucho contra esto ya sabéis que nuestro lema es un no porque nos reivindicamos ante esto y nos abrimos a todos los públicos además de que, bueno, mi marido y yo tenemos dos niños pequeñitos están a punto de cumplir ocho años pero claro, han nacido en un teatro y hemos arrastrado a toda su clase a todos los chavalitos de su edad a todos sus amiguitos los arrastramos a los conciertos en nuestros conciertos no admitimos que vengan adultos a decir que se calle el niño, ¿no? porque creo que lo más importante que tenemos que cuidar en esta sociedad es nuestro futuro que son los niños para los niños si se convierte en un hábito entrar en un teatro ir a un concierto o ver desde dentro una creación artística pues creo que estamos haciendo una sociedad un poquito mejor y sin embargo si los niños van a un concierto en el que, niño cállate no, esto pues eso provoca un rechazo entonces, bueno desde ¿te acuerdas aquel día que trajimos a Julián Elvira tocando el andamio? un flautista maravilloso que construimos un andamio en la entrada del Teatro Gallarre y se puso a soplarlo y fue un concierto para andamio y electrónica el grupito de niños que habíamos llevado al concierto mis hijos y sus amiguitos estaban detrás detrás de la esto fue en el hall pero lo paramos con unas telas detrás de las telas sin que nadie les viera y estaban bailando bailando una improvisación para andamio y electrónica nos pareció tan bonito tan bonito que esos niños estuvieran disfrutando no es ya música experimental es ya otro rollo que bueno nos dábamos cuenta de muchas cosas de que teníamos que prestarles una atención muy especial a ellos y bueno cada año por lo menos una sesión la dedicamos a niños no tenemos mucha opción de llegar a muchos colegios porque no tenemos la infraestructura no tenemos el apoyo pero por lo menos a unos cuantos a unas cuantas escuelas sí que les hemos llevado a hacer conciertos con Tetrabrix a tocar con no sé hemos hecho un montón de locuras en los que los niños veían desde dentro o tocarles algo un poco como el proyecto de Piazzola tocar algo y darles libertad de que pinten con lo que están escuchando para los niños pequeños esto es algo bueno que se lo toman con mucha libertad y bueno en cuanto a los niños pues esta es un poco nuestra propuesta de hacerles partícipes que ellos también están muy orgullosos cuando se pueden hacer cuando se sienten partícipes de un evento de un encuentro de algo que sucede en el Museo de Navarra no sé si viste a mis niños que iban corriendo con las mismas ropas que llevábamos nosotros por todo el museo súper felices porque se sentían parte del espectáculo claro no estaban tocando nada pero estaban ahí presentes y después pues nosotros en los en nuestros encuentros también metimos físicamente a la gente dentro de nuestro espacio acercamos miramos que me oigas respirar cuando estoy tocando para que veas que es lo que yo estoy sintiendo el año pasado inauguramos en centro centro en Madrid en el Palacio de Cibeles un espectáculo que era el anticonfinamiento lo que había pasado durante el confinamiento de que todos hacíamos conciertos con el teléfono y con Youtube y colgábamos en Facebook en los vídeos era como el anti esto que es lo que no puedo transmitir con un vídeo de Youtube ¿no? ¿qué existe en un perdón en un acto artístico en directo que no lo puedo que no que no que no es lo mismo entonces era sobre esta energía este sin palabras del momento mágico que existe en un concierto que de transmisión bueno esto nos fue muy 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 bonito porque es transmitir al público esta energía y hacerles a ellos como partícipes y darse cuenta de que de que estar ahí para nosotros es un feedback por eso nunca aunque nosotros nos sintamos diferentes en dos situaciones de concierto diferente también es porque el público tiene otra energía tiene otra atención y tienes otro ¿no? es como que cualquier persona que asista a un concierto es partícipe de él y esto creo que el público lo agradece mucho les solemos dar también cosas que hacer ¿verdad? o sea ayúdenme un poco Salva este año ¿qué les hemos hecho? a ver este año no pues el año pasado pues el público también participa un poco del evento en sí lo que estaba iba a comentar un poco para que esto ligue a más público en general nos hace falta un poco yo creo que salir de la zona de confort porque muchos que vamos a ver arte o sea yo voy como espectador pero nunca nos pensamos si queremos también ser artistas en el momento entonces eso pasa muchas veces que corta o sea que el público interaccione con el músico porque ya sabe predeterminadamente que yo voy a ir a un concierto me voy a sentar aquí 90 minutos y voy a aplaudir y me voy a casa pero esto lo que nosotros lo queremos cambiar y es lo que pasa en la música contemporánea y tenemos que estar un poco más abiertos también yo creo que a la música contemporánea y al arte contemporáneo nosotros llevamos 10 años haciendo esto y nos choca mucho que el principal espectador que viene es gente del pueblo que se interesa por qué van a hacer estos y después vienen pintores arquitectos artistas y menos músicos o sea la gente de las otras artes está más abierta a ver qué hace el colega vamos a ver la exposición de este pintor o vamos a ver este qué ha hecho los músicos pasan de todo entonces si desde la universidad de la música nos cerramos y esto es nuestro mundo pues nos vamos a quedar como estamos hablando con compositores que trabajan con nosotros Verdú López López ellos trabajan en Alemania trabajan en París y no lo decían perfectamente mientras el conservatorio se sigue llamando conservatorio o sea no puede ser que no se estudie ni la música moderna ni la música antigua solo estamos haciendo lo del centro o sea los modernos están locos y los que hacen música antigua también están locos entonces tenemos que estar un poco más abiertos porque si no pues nos vamos a avanzar vamos a ser un pues esos que hacen que van 20 entonces no los vamos a subvencionar al final el gobierno lo que quiere es yo pongo dinero si van 5.000 mejor que si van 40 pero claro si no lo apoyo al final es la rueda porque el pez que se muerde la cola hace unos años hubo una conferencia aquí también hablando más o menos de esto no era del año 72 porque posiblemente a no ser que este año ha sido el 50 aniversario mucha gente del conservatorio no sabía que eso existía y había un director de orquesta un compositor y un gerente de teatro porque no se programaba música contemporánea en los teatros o en el vanguardia y tal y al final salió pues se descubrió todo esto es un negocio yo soy el gerente y si yo programo zarzuela o programo ópera tengo el 90% de afuero entonces puedo pagar a la orquesta si programo música contemporánea que vienen 50 entonces no es rentable no pago la orquesta tal me interesa hacer música y por esto muchas veces no se programa música contemporánea hay festivales o ciclos anuales por ejemplo en la Oletoria Nacional en Valencia tal pero aquí hace años se hizo hacer un ciclo de música contemporánea que creo que duró dos sesiones ¿por qué? porque no era rentable si miramos en rentabilidad entonces no tenemos nada que hacer y entonces nos quedamos en la zona de confort que yo voy a ver el concierto me siento y me marcho a casa creo que tenemos que estar un poco más abiertos como bien había comentado no vamos vestidos del siglo XIX vamos vestidos del siglo XXI ¿por qué no escuchamos o vemos arte del siglo XXI? o la comida la comida fusión sí que vamos a resaltar ah bueno vamos a probar esto a ver qué es que nos hace este cocinero no comemos siempre paquetes con tomate también nos gusta innovar pues yo creo que aquí es lo mismo hace una semana estuve en en Galicia y bueno yo no sabía muy bien el proyecto que iba a tocar pero me quedé fascinada de lo que me encontré o sea tocamos una ópera al amanecer en Santiago en la ciudad de la cultura Santiago es una ciudad que es la cuarta parte de Pamplona no es 50.000 habitantes o algo así ¿verdad? tocábamos en una colina que es la ciudad de la cultura pero bueno donde no va no está muy usado y y y hacíamos un espectáculo maravilloso con la salida del sol hacía como 6 grados pues hubo como 100 personas en el público a las 6 y media de la mañana 100 personas que habían ido en taxi o en sus coches hasta el quinto pino donde está esta colina para ver qué es lo que este grupo Vertiche estaba haciendo o sea me pareció maravilloso ¿por qué? bueno Vertiche lleva como nosotros 10 años haciendo sus proyectos a duras penas porque tampoco tienen tenemos soy parte también de Vertiche no tenemos tampoco mucho apoyo institucional y tenemos que estar continuamente luchando con con todo pero ya allí se sabe que hay un grupo que está haciendo cosas diferentes o sea yo estoy estamos deseando y estamos intentando traer este proyecto aquí poder poder disfrutarlo aquí no sé si será posible pero pero me encantaría ver cómo reaccionamos aquí ante esto cuánta gente se levantaría un domingo a las 6 de la mañana para irse a 6 grados a ver tocar un estreno completamente un estreno de una ópera al amanecer fue tan bonito que había gente llorando en la última escena pero pero eso me fascinó porque recogiendo a los músicos por los hoteles de camino hacia el escenario estaba Santiago completamente dormido ahora a las 7 de la mañana y cuando llegamos arriba había 100 personas digo ostras que barbaridad o sea aún así estamos felices de tener 100 personas y no 2000 como se merece el acto pero pero como si 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 conseguimos que en nuestro hotel el recepcionista nos diera un café entonces los cantantes pudieron ponerse un poco en forma y nosotros con los dedos helados y tocando pero al mismo tiempo mencionas la ciudad de la cultura de Santiago y que es precisamente un modelo de lo que no hay que hacer es subvencionado bueno ese macro proyecto que costó tanto dinero sobre costes etcétera que está ahí que sigue costando que está lejísimos que no que es difícil difícil acceder y que está como demasiado grande y vacío de contenido o sea yo creo que primero pensar en los en los contenidos y no en esas bueno esas macro estructuras macro ciudades que bueno que quedan muy bien para inaugurar y para 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 luego hacerse la foto los políticos pero luego se quedan se quedan vacíos y sin contenido y para el público es muy difícil acceder o vas en coche o en taxi o en todo eso yo quería preguntaros si porque lleváis una trayectoria no encontráis que la sociedad hoy es aún más conservadora que los años 70 y eso hace que las instituciones se acompañen porque las instituciones también van a la cola según las demandas de la sociedad pero si tienes una lucha tremenda que tus alumnos se interesen por algo que quieres hacer que tu institución docente también no tiene un ambiente adecuado para desarrollar proyectos interesantes que la sociedad que la sociedad se encuentra en una situación muy conservadora y cada vez peor yo creo que es mucho más difícil que en los años 70 que no había tanto aspecto cultural y a lo mejor salías a la calle a ver lo que pasaba y no sé quería un poco escuchar sobre el ambiente social y cultural que hoy el ambiente social de los años 70 es particular después de una dictadura entonces bueno es normal y es verdad que hay 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 acciones que son que son llamativas el compositor que he citado antes Josep Mariam este escuadreño hizo estrenó una obra que se llama Cell Service en el en el Colegio de Arquitectos de 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 Barcelona y asistieron donde donde podían donde podían los los asistentes podían tocar había había flautas instrumentos de percusión y y podían bueno con unas con unas partituras gráficas con unas instrucciones y podían tocar un poco lo que quisiesen y moverse en el espacio público asistieron según según la presa asistieron entre mil no se ponen de acuerdo entre mil y dos mil personas y desbordaron el espacio porque tenía que ser un espacio privado y lo desbordaron pues también ocupando el espacio público y se celebró bajo también bajo la vigilancia de la policía y la policía no pudo vigilar a todas las personas que venían entraban entonces claro es un contexto muy singular pero también es una es una es una situación un poco que cambia ya a mediados de los de los 70 precisamente cuando se institucionaliza la la música y la música contemporánea cuando se crea ya en los años 80 el centro de difusión para la música contemporánea ya todo pasa ya ahí se ve claramente que hay un un bajón de todas estas iniciativas que siempre fueron muy precarias siempre fueron dependían de de pues de gente que fuese a tocar por muy poco dinero iniciativas gente que daba su tiempo libre y todo pasó ya por ya por por cauces más burocráticos administrativos e institucionalizados y entonces bueno el primer director del centro de difusión de música contemporánea fue Luis de Pablo y bueno luego luego fue Tomás Marco quien lo y claro y eso ya fue como una especie como ya de engranaje ya y claro yo creo que que sí que se podría bueno se podría recuperar un poco de este de este espíritu de los años 70 un poco imaginativo y yo creo que un poco más horizontal y más 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 ciudadano ¿no? Sí a mí me falta mucho el la calle y que la gente no no necesite eso vestirse de gala para ir a evaluarte a ver no sé qué sino la calle que la gente lo vea que esté dentro que que se pase y aquí está pasando algo ¿no? que 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 un acto artístico un encuentro puede suceder en cualquier sitio en entre estos árboles en no sé y y que no es una cosa de parada en un museo ¿no? A lo mejor eso que que perdón sí yo quisiera simplemente hacer una reflexión muy básica como madre de hijos e hijas ¿no? y para mí el tema principal está en educación para empezar en los colegios que si bien estamos en una dictadura sin embargo los niños no juegan en la calle como fue hace 40 y 50 años ni el contacto con la vida rural y natural que es tan importante como era entonces entonces yo creo que la mayor dificultad está en los sistemas educativos que son muy cerrados muy conservadores castigan al niño que es muy creativo sale del sistema ya muy educado poco crítico poco activo y para mí es la base un poquito de de por qué no existe la creatividad en la sociedad porque el niño nace muy creativo pero el sistema se encarga de hacerle todo lo contrario seguramente porque aunque no estemos en una dictadura al poder le siga interesando controlar la sociedad desde el punto de vista económico y de pensamiento es un poquito de pequeña de sí yo un poco a raíz de este comentario también una reflexión que yo me llevo haciendo mucho tiempo los niños pequeños cuando 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 entran en el colegio les encanta la música les fascina les alucina les flipa pero sin embargo terminan el colegio y no consumen arte no les interesa es como algo rancio o de otra cosa entonces creo que es evidente que algo está pasando en esa etapa educativa porque en todas en todas en todas en todas las etapas hay diversas entrando en 5 con 6 años le pones cualquier tipo de música y cualquier tipo de música desde la clásica hasta la moderna hasta la contemporánea les pones a pintar les pones a pintar hacen desbuena de imaginación se echan a volcar les parece y luego terminan ya con 12 años no tienen ni siquiera ese interés algo algo estamos perdiendo ahí ese es nuestro que va a ser nuestro público dentro de 20 años a mí me dio mucha rabia porque justamente con mis niños estamos trabajando mucho en que mantenga la creatividad por lo menos como me parece que es lo más rico que le podemos dar a nuestros hijos más que conocimientos de matemáticas que ya los adquirirán es que que puedan eso intentar mantener esta creatividad hace un año me llenó una decepción en el colegio tremenda porque así como Isabel Cabanillas la madre de Juan José Eslava creó una un sistema para las guarderías infantiles para las escuelas infantiles de Pamplona maravillosa donde las artes está totalmente presente les ponen bolas de hielo arcilla de no sé qué y los niños se lo pasan pipa entran en el sistema y se acabó aunque en los papelitos del gobierno te dicen la creatividad la creatividad no existe les mandaron a los niños a hacer una cosita sobre las ciudades haz una una bueno pues crea crea tu propia ciudad con cartón y bueno yo en casa les dejé toda la libertad posible uno hizo con legos tal el otro hizo no sé qué lo llevaron al colegio y en cuanto entraron les dio vergüenza y lo escondieron porque todo el resto de niños habían hecho lo mismo el ejemplo de la profesora todos 25 niños habían hecho la misma ciudad y mis niños estaban súper cortados porque a lo mejor me he equivocado he hecho una cosa que no debo perdona que te he cortado antes yo no te preocupes ahora se me escapaba una sonrisa cuando has contado eso porque yo ahora soy profesora de secundaria y es exactamente eso lo que has contado o sea das un ejemplo de cosas que pueden hacer dos, tres ejemplos y lo que hacen son esos dos, tres ejemplos pocas veces te hacen algo distinto y es verdad que la creatividad por lo que sea yo lo recibo en primero de la ESO cuando tienen 12 años y a esa edad ya lo que comentaba no sé qué ha pasado por el camino ¿me voy a contar un poquito una nota de cable? pero es que estoy un poco traumatizada casi ya con el sistema educativo de los cuento mi hijo pequeño tiene dislexia que es un trastorno de tu escritura entonces además es zurdo entonces él escribe desde pequeño minúsculas y mayúsculas mezcladas con la dificultad de que no las ve cuando las escribe entonces ya tiene 12 años y bueno es súper difícil no le quieren corregir los exámenes es una lucha ya ni quiere escribir si escribe escribe y mezcla es todo una riña parece que es un mal mandado o sea es muy complejo que el sistema educativo te deje muchas veces crecer porque no te respeta siquiera en tus gracías más se supone se supone se supone que se debe nos debemos adaptar a eso pero igual ahí está el error de también de lo hago mal no quiero hacerlo mal no quiero pintar porque lo hago mal no quiero bailar porque lo hago mal no quiero hacer nada creativo porque tengo miedo al error o me ciño al ejemplo de la profesora para no para no equivocarme y como lo que comentabas el problema igual también se sale un poco de la norma en realidad lo que queremos es gente que entre en la norma y si estamos convirtiéndonos bueno hay excepciones hay que decirlo también o sea también eso iba a decir yo claro es muy difícil estamos en un centro de artes escénicas escénicas no solamente son tengo que tocar tres sonatas al curso sino que estamos intentando sacar pues intérpretes creadores artistas no sé de músicos y no y no ejecutantes que te copien a ti o el youtube de no sé quién que te lo vienen tocando tal y cual a la clase y que no se esté explotando lea creatividad que no se les dé a los chicos un margen de haz un haz un proyecto venga el que quieras tienes estos elementos crea tu propio tal pues a mí me parece muy gracioso muy grave muy grave y y bueno estamos intentando a toda costa fomentar claro no es que nos quedemos parados viéndolo desde fuera sino que que me parece que como como centro educativo cualquier centro educativo tiene que estar en crisis continuamente y plantearse ¿no? ¿qué estoy haciendo? ¿esto está bien? ¿no está bien? y bueno y lanzar por lo menos las preguntas a debate ¿no? Un segundo quiero saber qué pequeñas características hace que cale en la sociedad como dices tú en Suiza o en Inglaterra donde habéis estado y tienes una experiencia en la que está más integrado en la sociedad la música el arte contemporáneo y por consecuencia hay mayores subvenciones porque hay más interés por parte de la sociedad entonces bueno no sé cuál va antes es decir que entiendo que la dificultad añadida que tenéis aquí de no tener una subvención necesaria es porque no es rentable entonces ¿qué es ese impulso que tendría que haber para que la gente acogiera el arte contemporáneo y tuvieran mayor interés como lo hay en otras ciudades? Bueno lo primero que dijo Mertel cuando la pandemia pues artistas estáis completamente apoyados por mí lo mismo que aquí exactamente lo mismo bien eso ya demuestra un cierto bueno o sea yo misma cuando hicimos la Atlas Islas de Utopía Verdu todo el proyecto tuvo que ser financiado y construido a la escenografía se construyó en Alemania lo hicimos en Berlín y yo me maravillaba porque mi marido es director de escena muchos años dirigiendo ópera y yo misma yendo con él a construir a construir los cacharritos de la escena o yendo a los chinos a comprar material porque no hay ni siquiera para el héroe y sin embargo haya cualquier tornillo que me ponían yo decía madre mía el dinero que hay invertido aquí para para tres para tres espectáculos una o sea un apoyo tremendo tremendo bueno es tan fácil como 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 bueno como darse cuenta de que la cultura es algo muy esencial ¿no? y que la formación de la sociedad pues sin cultura jolín lo que yo creo que está provocando es que tiene la institución así no si no hay un público que está demandando es que es que es que es un círculo desde la educación si ya que desde la educación los niños que vienen de serie vienen de fábrica con creatividad en la escuela salen sin ella ese es algo que han perdido han perdido ese interés entonces cuando sean mayores ¿quién va a querer ir? como dices tú si te paras a alguien por la calle y te apetece que alvaluarte ¿de qué estás hablando? tiene que haber demanda social si no tienen esa preocupación si no tienen esa inquilud por el arte ¿cómo vas a hablar en términos de soluciones? ¿cómo le vas a pedir que te solucionen algo si la gente no quiere? entonces primero pienso que hay que generar ese interés por las personas que muchas veces sí yo creo que es un círculo ¿cuál va primero? no sé cuál va primero pero si tú no les das esto es como bueno algunos políticos que te vienen no, no, claro no esto no lo puedo hacer porque aquí el público no lo quiere ¿cómo sabes que esto el público no lo quiere? ¿qué pasa? ¿es que en Santiago somos más listos que aquí? ¿qué pasa? no yo no creo eso yo lo que creo es que que tienes que darles mira aquí está esto toma ven y consume el arte sí bueno un poco un poco lo que estamos hablando lo que y por ir sintetizando creo que salió el tema de la educación ¿cierto? de la infancia tenemos un problema de la mediación de los nuevos públicos entonces las personas que se están formando en música y en artes no necesariamente vienen con esas herramientas incorporadas si las traen muy bien y pueden gestar proyectos pero si no es una necesidad que se está teniendo los encuentros de Pamplona tuvo estrategia salir a la calle y también los errores pienso en los errores cuando se les deshincha la carpa la gente va mirando estos errores y se va perdiendo quizá la solemnidad que tienen las artes del conservatorio de los otros de los museos entonces respondiendo también a lo que planteaba Marta cómo acercar a estos nuevos públicos porque hace falta una gestión de la mediación de estos nuevos públicos no quitar esa estrechar la brecha entre los artistas los públicos y cómo hacerlo hay diversas estrategias que también podemos ir revisando a partir de los encuentros de Pamplona creo que también esto de naturalizar con la ciudadanía de a pie que los artistas no son de otro planeta lo que tú también decías de hacerlos parte a los públicos hacernos parte de los procesos artísticos de ir mostrando las vértebras de los procesos artísticos lo que también se intentó hacer ahora con la propuesta de Sirisa y Rey Abduo de mostrar que hay conversaciones que los músicos vayan al taller del artista que se encuentren que conversen y que eso el público también se entere de lo que está detrás no solo del espectáculo perfecto impoluto así que bueno eso por ir sintetizando las problemáticas que van saliendo de esta conversación que estamos rememorando por una parte los encuentros de Pamplona pero como los estamos proyectando ahora en el presente como nos planteamos desde esta ciudad y desde esta comunidad el contacto realmente entre estos públicos con el arte contemporáneo que aparentemente hay un montón de resistencias todavía pero teniendo en cuenta lo que pasó en ese momento en ese inédito festival creo que podemos también relajarnos un poco y probar probar que se puede ir haciendo experimentar como bien ha planteado aquí nuestras tres invitadas a la conversación así que bueno sin más agradecer agradecer a la ciudad de la música por esta organización agradecer también a quienes generosamente han querido participar desde la investigación que también es otra cosa que no se ve como la academia la gente que está trabajando en la academia está produciendo conocimiento y muchas veces se queda encapsulado así que también al departamento de musicología por apoyar este tipo de actividades más relajadas más distendidas y a todos ustedes que quisieron venir a compartir este desayuno musicológico el primero del año así que muchas gracias hasta la próxima aplausos 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 chau